Una de las discusiones más importantes desde la aparición del mundo digital, es el libro. Pero cuando se discute sobre su destino, se confunden dos cosas. Una, es la obra intelectual. La que nos educa, conmueve, y divierte. La otra, es el cúmulo de hojas de papel, encuadernadas e impresas. La obra intelectual, no está en discusión. Pero, las hojas impresas, están en problemas. Además, el nuevo libro electrónico, como se imaginarán, es un archivo. Por lo general, el conocido PDF. Lo que reemplazará a las hojas impresas, se llama e-book reader. O lector de libros electrónicos. Este dispositivo, tiene la apariencia de una pantalla de computadora portátil, pero sin la computadora. El dispositivo puede cargar cientos de libros, y su principal diferencia con un monitor, es que su pantalla no emite luz. Sino que por un sistema llamado tinta electrónica, dibuja la tipografía como si fuera en un papel, evitando el cansancio que provoca leer en una pantalla. Los libros, se cargan al dispositivo desde una computadora, o vía Wi-Fi, desde Internet. El libro electrónico, no solo es una revolución tecnológica, sino también cultural. Por suscripción, recibiremos periódicos y revistas, todos los días, de manera inalámbrica. Los estudiantes, solo llevarán el lector a clases, con todos los libros de texto en él. La tirada no estará en relación a la impresión, sino que será ilimitada. La edición, y compra de libros, será inmediata. La futura versión del lector, ya es una delgada hoja flexible, que podemos doblar, y llevar bajo el brazo. El único detalle, es que cuando lo prestemos, tendremos que asegurarnos su devolución. Somos Explainers. Explicamos todo. Explicamos todo.